La semana de martes, era 23 de julio de 2013, y estábamos jugando a unos cuantos juegos, pero me aburrí un poco y decidí ver Discovery Kids para no aburrirme tanto, pero anunciaron en el canal, que se venía a el canal que se vendía a Buckyardigans, pero no transmitirán mucho, ya que se transmitirán uno solo capítulo de la serie, entonces me volví a estar triste, pero de repente, me sale un mensaje de un usuario raro, que decía, quiere ver Buckyardigans pero no no las transmiten, pues descuida, vea el link que te dejaré en la descripción, además de que, mucho llegaron a suicidarse, por ver el dichoso capítulo, que no se publicó por televisión, así que no le vayas a decir esto a nadie, cuando escuche eso, grite como loco y empecé a tener miedo, no quería dormir lo que escuche ni siquiera quería pestañar, pero de repente se abre una página extraña en la que, se reprodució ese maldito episodio y empezó a ver el episodio. El episodio empieza con la intro de los Buckyardigans, pero lo raro de esta es que estaba en blanco y negro, además aparecían cuchillo durante la intro, lo más raro era el final de la intro, ya que en vez de decir, tus amigos Buckyardigans, decían, tus asesinos Buckyardigans, eso me puso muy perturbado pero en eso empezó el capítulo, el capítulo inició con la casa de Pablo, y luego Pablo salió de su casa, y luego dijo, hola amigos hoy el día de hoy imaginaremos, a ser constructores, y luego Pablo fue a donde estaban los demás amigos, y aparecieron todos los personajes, luego Pablo los saluda, pero ellos no le contestaban, y Pablo le dijo a todos oigan porque no hablan, pero Austin le dice molesto. Ya basta pingüino de mierda, eres un estúpido, lo único que haces es, que tu ciencias que eres el héroe, y que nosotros queremos unos cabrones, tu solo nos presumes que nosotros tendremos que obedecerte, tu te pasas de la vida, lárgate, nadie te quiere aquí. Entonces Pablo se va triste, con lágrimas en los ojos, y Pablo empezó a llorar, pero Pablo dice molesto, que cabrones esos los voy a matar, no se porque esos desgraciados, quieren que me vaya, bueno que se vayan a la chingada, pues yo Pablo el pingüino asesino, les daré su merecido por sus actos. Cuando Pablo dijo eso, Pablo sacó un cuchillo, y dijo molesto, voy a matar a esos desgraciados, cuando Pablo dijo eso, el se fue a la casa de Tirone, y vio que estaban preparando un pastel, para su cumple, y Pablo dijo si si amigo sigue así porque te voy a matar, en eso con un cuchillo, Pablo se fue donde estaban preparando el pastel, y Pablo le hinca un ojo a Yurikwa, en eso la pantalla se distorsiona, y se escucharon los gritos de Tirone Yurikwa Tasa y Austin, y Pablo dice molesto, eso les pasa por hacer esa cosa, y luego Pablo, empezó a reír de una manera terroríficamente salvaje, y luego la pantalla se pone negra, y se vio algo aterrador, se podía leer, peligro Pablo se puso más loco, apaga tu teléfono, en eso empezaron a contar pero en eso, aparece un es creamer de Pablo, el pingüino, y ahí acaba ese macabro el capítulo. En eso la página se salió sola, pero de repente salió un mensaje de whatsapp, y pude ver era Pablo, y hacía dicho, si tu crees que todo terminó, en realidad estás muerto, algún día te mataré si vuelves a ver alguno de mis capítulos, en eso se cierra whatsapp y en eso, el día siguiente no pude dormir bien, tenía pesadillas con el capítulo de Pablo y desde ese día, ya no vuelvo a ver Bakiardigans, del canal Disney Junior, perdón que diga Discovery Kids ya que empieza un capítulo en el canal, siempre me voy ya que siento que Pablo me matara, bueno es hora de decir adiós a esto, adiós a todos.